Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu amor en tu mirar Ven, 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 ven Mi amor que quiero ser tu adoración Y formar nuestro lindito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Que mi alma ya no vuelve de dolor Dame tus besos, compre decir Tesoro mío, mi dulce Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Hoy, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, 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 ven Mi amor que quiero ser tu adoración Y formar nuestro lindito de pasión Ven, 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 ven Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos, compre decir Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir A lo que más teент Dir samen Con las palmeras yo he de vivir Te Aha Gracias Señor Con las palmeras yo he de vivir Se 1956 Mon lined flores